Hola, seguimos con el siguiente vídeo en el que vamos a ver una nueva entrada al mercado. Vamos a ver otro ejemplo práctico de una entrada al mercado. En este caso vemos como el mercado ha abierto con un gas bajista. Desde las 8 a las 9 se ha mantenido lateral. A las 9 que es cuando abren todas las bolsas europeas. Ya ha empezado a moverse de una forma más contundente. Vemos que ha hecho varios impulsos a la baja. Todo ello acompañado con un volumen alto y constante. Y vemos que llegado a este punto el precio ha dibujado un claro soporte. Vemos como cada vez que llega a esta línea sale volumen, sale volumen, sale volumen, sale volumen. Están defendiendo esta línea. Entonces vamos a marcarla como un posible soporte. Ahí. Y vamos a ver que el precio rompa este soporte y lo testé de abajo hacia arriba. Eso sería lo ideal. Y que en ese testeo el volumen se ausentara. Esto nos indicaría que la demanda está ausente y sería lo perfecto para entrar al mercado pensando en que los precios van a seguir cayendo. Ahí lo vemos como ha atravesado la línea con un gran impulso en el volumen. Eso nos está indicando que es la oferta a la que está presionando más. Vemos un contexto hoy totalmente bajista. Entonces solamente buscaríamos cortos. El corto ya tenemos claro que esta línea ha sido atravesada. Ahora lo que nos interesa es que el precio venga hasta aquí, te esté, se seque y al corte de la vela que se queda sin volumen entraríamos cortos hasta donde el precio quiera llevarnos. El aumento de volumen es bastante notorio. Ahora esperamos que el retroceso lo haga con poquito volumen. Ahí ya parece que la han frenado totalmente. Ya empieza a dibujarse una vela verde. Vamos a marcar aquí otra línea. Aquí. Esto es lo que debemos buscar siempre en el mercado. Claramente. El precio cae. Sale mucho volumen porque lo frenan. Lo frenan tanto que lo impulsan hacia arriba. Ahora viene hacia arriba. Es el típico rebote, un testeo. Llega a la zona y vemos que lo hace con poquísimo volumen. Si comparamos el volumen con el que ha roto y ha llegado aquí abajo, con el que sube, esto no es nada. Por lo tanto, orden de entrada a corto por debajo de la vela. En el momento que se gire, ya lo tenemos ahí. Ponemos la orden de stop. Va a estar unos 10, 9, 10 puntos por encima. Y ahora pues atentos a esta línea que tiene que romper con intención. Ya tenemos suficientes puntos a favor como para mover el stop. Abre given más 2. Ahí. Y ya solo nos queda esperar a que el volumen aumente mucho y cerraríamos manualmente. O a que nos haga otros 10 puntos hacia abajo y moveríamos el stop 10 puntos más hacia abajo. Vamos a marcar más o menos para que el volumen suba más o menos como lo hizo en estas velas de aquí. Vamos a darle ahí a 400 más o menos, 400 contratos. Es una buena cifra para pensar que han vuelto a girar el precio. Vamos a mover el stop 10 puntos más hacia abajo. Lo vamos a dejar más o menos aquí. Atentos siempre al volumen. En el momento que genere suficiente volumen como para llegar aquí más o menos, correspondiente al que generó en este piquito, pues cerramos manualmente, hacemos caja y ya está. Vale, ahí vemos cómo nos ha tocado la línea y nos ha sacado del mercado. La operación ha sido muy sencilla. Hemos visto un contexto totalmente bajista, donde ha hecho un claro soporte aquí en esta línea, donde ha chocado una vez, ha salido volumen, ha chocado otra, ha chocado otra, cada vez que chocaba salía volumen. La operación necesitaba de bastante intención para romperlo y lo hizo con una vela grande, con mucho volumen, llegando bastante más abajo. Entonces, esto es lo ideal, esto es lo que tenemos que buscar siempre. ¿Qué ocurrió después? Pues lo que se esperaba, ¿no? El precio hace un retroceso y llega a la zona donde hace el testeo. Al soporte, ahora convertido en resistencia, llega y ¿cómo lo hace? Sin volumen. ¿Qué nos indica esto? Pues que la demanda está ausente. No hay intención de que el precio siga hacia arriba. Por lo tanto, el otro camino es hacia abajo. Ya veíamos en el gráfico que todo apuntaba a que la fuerza de la oferta era la que presionaba. Pues más claro aún imposible. Entramos al corte de las velas sin volumen. Aguantamos con un estoo aquí arriba. Y dejamos que el precio se desarrolle. Lógicamente, ocurre lo que esperábamos. El precio cae. Rompe la anterior línea donde lo frenaron. Ahora es un soporte. Lo rompe. Y está ahí jugando un poco. Vuelve a caer. Y ya a partir de ahí, pues, se gira. Nosotros podíamos haber salido aquí con este incremento de volumen. Pero yo estaba estimando que el volumen para que yo cerrara manualmente, pues, fuera más o menos igual que el que se produjo por aquí. Por lo tanto, no he cerrado. Y al girarse me ha tocado el stop sacándome del mercado. Nos vemos en el siguiente vídeo.